El MOSEIP es la herramienta fundamental que nos sirve para implementar la política de educación intercultural bilingüe, un conjunto de herramientas pedagógicas que la CIB ha logrado desarrollar y que sirven para que los niños, niñas, adolescentes de las escuelas CIB de Ecuador salgan con las competencias, con los aprendizajes que todos aspiramos que logren en toda su escolaridad. Lo que acabamos de ver en este evento es que justamente necesitamos más bien diversificar un poco más el MOSEIP y hacerlo aplicable a distintas situaciones. Hoy en día en Ecuador tenemos diferentes escenarios culturales y lingüísticos. Hay zonas donde los niños indígenas están socializándose más en castellano, que la lengua se está perdiendo, entonces tenemos que trabajar el modelo de EIB para revitalizar la lengua.